¡Feders! ¡I'm fucking feders! ¡Feders! 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 Hemos estado a la casa de la entrevista. ¿Ah, sí? Sí, como dicen los gringos, hunting. No, pero dicen que yo soy fácil. ¿Ah, sí? Así dicen. Pero con nosotros te pusiste difícil, ¿verdad? No, por favor. Es que pensé que iba a estar Oscar. Ah, ya. Ahora ya me relajé. Tenías que saber que no estaba para... No, qué maldad. Oye, hablemos un poco de este espectáculo maravilloso. Las comparaciones, yo sé que son odiosas y yo sé que también estás un poco curtido de que comparen a la Tarumba con el Circo del Sol. Pero lamentablemente, para mí o para mal, bueno, el Circo del Sol es un referente mundial, ¿no? Y yo creo que la Tarumba, el espectáculo de la Tarumba, y esto es artículo personal, porque además te dije que soy fan y he ido a ver casi todos, por no decir que de repente me olvido de alguno. Es un espectáculo que es de calidad mundial, que está realmente a la vanguardia y que realmente puede, digamos, ser exhibido en cualquier parte del mundo y que sé que nos va a dejar bien. Está a la vanguardia de cualquier espectáculo internacional. Y bueno, pues sí, se presta un poco la comparación solo, digamos, porque es el referente, ¿no? Bueno, nosotros evidentemente tenemos lo nuestro y una de las particularidades que a mí me encanta de la Tarumba es que además apela a nuestro, digamos, a un concepto nuestro, ¿no? Un concepto nacional, resaltando nuestra música, nuestro cajón peruano, entre otras cosas, ¿no? No voy a mencionar al caballo de paso porque... No, este año no participan caballos en el espectáculo y aprovecho de aclararlo. Pero hablando, por ejemplo, de circos como el Circo del Sol y la Tarumba, en la década del 80, particularmente en el 84, 1984, en distintas partes del mundo como que se crearon circos que estábamos preocupados, digamos, en una renovación dentro de las artes del circo, ¿no, Rector? Bueno, en Canadá está el Du Soleil, pero en Francia está el Circo Pluma, por ejemplo, ¿no? O Zíngaro Teatro Ecuestre, que también es parte de ese movimiento. Y en un país lejos y donde menos pensaba, como el Perú, surgió la Tarumba. Pero yo creo que eso es cuando las cosas ya están en el aire y ya se necesita una renovación. Empiezan a surgir así las gentes loquitas que intentamos cambiar las cosas. Pero precisamente esos loquitos son los que hacen falta cada vez más, ¿no?, en este mundo, ¿no? Esos loquitos yo me incluyo, ¿verdad?, porque estoy locasa. Cuéntame un poco de Tempo. Me hablabas que es un poco este espectáculo creado por el mismo creador de La Historia Sin Fin, ¿verdad? Michael Ende, que es un escritor alemán maravilloso que hizo La Historia Sin Fin. Y que acá no se conoce mucho, digamos, la historia de Momo, porque originalmente ese es el nombre de la novela. Esto está inspirado, ¿no?, con todos los derechos, por si acaso. Y habla de... de repente hace una reflexión sobre cómo los seres humanos hemos... le hemos dado una valoración equivocada al tiempo. Y pensamos que si no estamos produciendo cosas materiales, estamos perdiendo el tiempo. Y realmente dejamos, no sé, de darle un poco de tiempo a, qué sé yo, a un niño, a una sonrisa, a mirar cómo esté el otro para ver si de esa manera estamos mejor como sociedad. Y esa reflexión o esa historia la queríamos hacer hace varios años, hace 20 por lo menos, ¿no? Y pensamos que todavía no estábamos preparados porque realmente es algo muy, muy fuerte, muy importante. Pero de pronto, Carlitos Olivera, que también quiero aclarar eso, nos hace la propuesta hace un par de años de dirigir dentro de La Tarumba esta versión de Momo. Y Carlos Olivera yo creo que es la persona indicada porque es alguien que no solo está con nosotros hace mucho tiempo, sino que se toma mucho tiempo, digamos, en reflexionar sobre las vidas, sobre la gente, sobre las cosas que realmente deben valorarse en sociedades como la nuestra. Claro. Y yo estoy feliz con la dirección de Carlos. Me encanta. Y además también los nombres que eligen, ¿ah? Me encantan. ¿Así? Hasta los nombres, claro. Tempo. Es algo que además te deja pensando, ¿no? Es muy musical también, ¿no? Muy musical, definitivamente relacionado el tiempo a la música. A la vida. A la vida. Y eso es lo que iba a decir, ¿no? El ritmo de cada uno, ¿no? Que también marca finalmente el ritmo de cada uno. Chicas, ustedes están participando en Tempo, definitivamente. Ustedes no son peruanas, ¿verdad? No. Cuéntenmelo todo. ¿Cómo así llegaron? Cuéntenmelo todo y exageren. Parece casi místico. Yo soy argentina y pues llegué, me invitaron a participar de esta temporada en realidad. Mi disciplina es el mástil, palo chino. Es como, dicho burdamente, es como un poste muy alto de seis metros donde se realizan acrobacias, secuencias o caídas, ¿no? Es parecido al pole dance, que ahora está tan de moda. Correcto. Solo que es más alto y en vez de estar desnudo uno está completamente vestido. Ay, qué pena. Qué pena, qué pena. Y bueno, esa es principal. En realidad trabajo aéreos, pero esa es mi disciplina principal. Maravilloso. Sí. Ardua. Y vale, en todo caso, repetir el tema disciplina, que es algo a veces que no se asocia al artista. Y cuando es todo lo contrario, ¿verdad? El artista más bien requiere esta disciplina y estar, digamos, al día con todo lo que es el ejercicio, la alimentación y, qué sé yo, y las prácticas diarias, ¿no? Sí. Porque lo contrario no... Yo creo que es como un concepto errado que se tiene sobre el artista o sobre todo sobre el artista circense muchas veces, como ese menosprecio que hay. Y, pues, me parece que uno se lo toma a la ligera y no es cierto. Sí, en general, ¿eh? En general, cuando eres artista, o sea, digamos, qué sé yo, si te dedicas al canto, si te dedicas a la música, si te dedicas a la actuación, es como que, ay, qué paja, ¿no? Yo quisiera tu vida, ¿no? Qué relajado. Y claro, no ven todo lo que hay detrás, ¿no? Sí. Es bien chévere porque uno, yo creo que somos de las pocas personas que podemos elegir qué hacemos con nuestro tiempo. Y eso es algo grandioso, es un regalo grandioso para el artista. Uno elige a la larga o a la corta lo que hace. Porque ha habido el valor, ¿verdad? El valor de poder elegir, ¿no? Y decir, yo me impongo y voy a desarrollarme en lo que llevo en el corazón, en lo que me nace del alma. Exacto. Hoy estoy inspirada. Claudia. ¿Ves? Que no venga Oscar. Claudia, cuéntame, ¿cuál es tu participación en Tempo? Yo hago una disciplina que se llama Rueda CIR y la segunda vez que participo a una temporada de la Tarumba, participé el año pasado también. Y nada, yo vengo de Italia. Ah. Y es eso. Ah, qué bonito. Bienvenuti. ¿Está bien dicho? Sí. Qué lindo. O sea, ahora incluso pues elenco internacional, Fernando. Bueno, tratamos, ¿sabes qué? De promocionar cada vez más a los chicos que salen de la escuela para que pasen al elenco profesional. Pero me parece que es importante, como en cualquier arte, ¿no? Que en el circo hay ese intercambio justamente en la acción. Y hacer una temporada con gente que viene de afuera, no solo por la técnica que trae, sino por las vivencias, la cultura a la que pertenece, de la que viene. Yo creo que nos enriquece a todos. Y de eso se trata. Es una manera de poner, digamos, el arte circense del Perú en contacto con, qué sé yo, con gente de distintos lugares. Totalmente. Yo quiero mostrar un poquito este regalito que me ha llegado desde la bolsa, ya. Porque la bolsa está linda. Adentro está el programa de lo que es Tempo con una fotografía maravillosa. Estuve un poquito ojeando antes de comenzar y quiero mostrar. Bueno, vamos a abrirlo en cualquier lugar. La fotografía, digamos, toda la información, ¿no? El programa de este espectáculo es de primera. O sea, desde la fotografía ya uno puede un poco intuir lo que va a poder disfrutar en el show, ¿no? Ahí está, nos alejamos. El fotógrafo es Musuc Nolte, que realmente es un fotógrafo, pero con mucha sensibilidad, al menos para el retrato y para la escena. No lo dudo, Fernando. Y es que todo tiene que ir de acorde, ¿verdad? Todo tiene, o sea, cuando uno ya, digamos, bueno, en tu caso y de todas las personas que finalmente participan y son parte de la tarumba, que yo digo desde mi punto de vista son visionarios. Claro, claro que sí. Yo creo que más somos soñadores, ¿sabes? Sí, ¿no? Pero soñadores con los pies en la tierra, ojo. Porque es bonito soñar, pero es más rico cuando uno puede concretar esos sueños. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción hasta ahora, en todo este tiempo, en todos estos años de la tarumba? A ver, hay varias cosas, pero yo mencionaría, sí, algunos momentos que han sido especiales. Por ejemplo, cuando recién inauguramos la primera carpa. Era algo que nosotros habíamos soñado desde los inicios de la tarumba. ¿Dónde estuvo ubicada esa primera carpa? La instalamos en Plaza Lima Sur, donde estamos ahora, justamente. Y sabíamos que algún día íbamos a llegar, ¿no? Lo alcanzamos en el 2003, nos tomamos bastante tiempo, pero cuando la vimos que empezaba a levantarse ese gran globo así rojo que era. Increíble. Fue muy emocionante. Pero también, ¿sabes qué? Cuando me siento muy bien, cuando llegan algunos padres de familia con sus hijos y me dicen, ¿y te acuerdas de mí? Y me hablan con mucha confianza. Claro, claro. Adultos que fueron niños. Promociones de promociones de promociones que han pasado. Y que llevan, bueno, tampoco, tampoco. No, sí. Pero, Fernando, disculpame, pero tú tienes pacto con el diablo, porque además cada año estás más chibolito. No, no. De verdad que sí, yo no sé qué haces. Es un poco el lugar. La fórmula del circo, no sé. Sí, los modelitos, ahí va a disipular un poco. No, disfruto mi edad. Pero lo que te decía es, ¿sabes? De repente llegan con los niños y les dicen a sus hijos, mira, ¿tú te acuerdas del Zip Zap Boy? Es un juego muy conocido. Él me lo enseñó. O tú te acuerdas tal cosa, o tú te acuerdas de las tres pelotitas. Claro. El niño sabe hacer las tres pelotitas en malabares porque el padre se lo enseñó. Y de pronto me encuentro con esos ex niños maravillosos. Esos son momentos muy, muy gratos. Qué lindo, ¿no? Muy ricos. Hay unas fotografías en Villa del Salvador. ¿Ah, sí? Sí. Debe haber un montón. Debe haber un montón, ¿no? ¿Por qué? No tienes registro, ¿no? No, es que hemos ido mucho a Villa, como hemos ido a la periferia de Lima. Los primeros años nos hemos movido mucho más en la periferia de Lima que en el centro. Después nos hemos movido mucho más fuera de Lima que, ¿no? Que de Lima centro incluso. Te deben haber hecho esta pregunta mil veces, pero yo creo que no está de más. ¿Qué significa la tarumba, el nombre? Eso es bonito. Es la locura. Viene a ser la locura. Se le dice tarumba a alguien que está loco o que vuelve loco a los demás. ¿Es un vocablo originario de dónde? Es español. Se utilizaba acá y todavía en algunas provincias lo he escuchado. Antes se escuchaba más, pero yo encontré el nombre en el prólogo del retablillo de Don Cristóbal de Federico García Lorca. Claro, claro, claro. Que el personaje, digamos, el narrador, antes de que empiecen los títeres ya desarrollar la historia, hace una introducción y dice, bueno, y desde el retablo de la tarumba brillarán, qué sé yo, y los personajes. Y es una cosa muy poética, ¿no? Este, y a mí me llamó la atención la tarumba. ¿Qué significa? Cuando vi lo que significaba me gustó, pero cuando supe cómo García Lorca había encontrado ese nombre me gustó más, porque durante la guerra civil española, bueno, cuando se luchaba contra el franquismo, muchos latinoamericanos fueron a apoyar, muchos intelectuales, muchos artistas también, entre ellos Pablo Neruda. Y cuando vea a Federico García Lorca en pleno frente de batalla, haciendo títeres para darle fuerzas, ¿no? Imagínate. A los combatientes libertarios, él les dice, oye, esto es una tarumba, salgan de ahí. Y Federico García Lorca, que dicen que era un tipo, una especie de mariposa muy optimista, dijo, ah, perfecto, ya tenemos nombre. Y empezó a llamarse la tarumba. Y se empezó a mover con, así ya, con, digamos, una identidad y una musicalidad y un optimismo y una locura. Qué maravilla. O sea, que nosotros aquí, bien por casa, de vez en cuando somos una tarumba también. No. O por lo menos intentamos, ¿verdad? No, imagínate, es que ya ahora, hoy por hoy, pues ya es, es un nombre, es una marca registrada, ¿no? La tarumba. Y es inevitable, ¿no? Pues no relacionarla con este espectáculo maravilloso, ¿no? El espectáculo y el arte del circo. Mefer nos escribe, dice, qué bello, cómo me encanta la tarumba. Igual, chócatela, Mefer. A mí también. Y otra de las preguntas también interesantes, ¿cómo debe haber costado también un poco salir de la imagen del circo tradicional, ¿no? Que al cual íbamos cuando éramos niños, en el cual, claro, había cosas muy bonitas, muy interesantes, pero otras también que de pronto a veces herían susceptibilidades, ¿no? A mí, por ejemplo, me daba mucha pena cuando trabajaban con animales y en qué condiciones, no, entonces, claro, de pronto no era tan claro el mensaje o en todo caso el mensaje fue cambiando, ¿no? ¿Cómo lograste tú aportar? Y en este caso también, por eso digo, te debe haber costado un montón, ¿no? Profesionalizar, pero no solo, vamos a que era, igual siempre ha sido un acto muy profesional, pero venderlo tal cual, o sea, decir, oye, esto es algo serio. A pesar de todo el vacilón, ¿no? Y de todo, y la frescura y la algarabía, pero también es un espectáculo serio del alma, ¿no? Mira, yo lo único que pienso hicimos es justamente regresar a la esencia, a los orígenes. En la década de los 60, parte de los 70, yo he nacido en el 60, entonces, qué sé yo, toda mi primera infancia y he vivido a una cuadra y media donde se montaban varias carpas de circo. Se montaban normalmente tres en una gran manzana y alguna vez, recuerdo que se montaron cinco carpas, cinco espectáculos de circo en una sola manzana. Y cuando digo que solo volvimos a la esencia es porque en esa época el circo en el Perú, el circo que se hacía en el Perú y el que llegaba de afuera era de muy buena calidad y era realmente un hecho artístico, ¿no? Luego, por distintas razones, político, económicas, digamos, el circo como que se viene a menos y empiezan a venir circos de otros lados que traen ya otras modas, la de recurrir de repente a personajes conocidos, sea de la televisión o de donde sea, no importar a qué sea, ¿no? Para promocionar el espectáculo. Y poco a poco se fue perdiendo, digamos. Bueno, la esencia. Así como el teatro tiene la dramaturgia, el circo también tiene una manera de contar, tiene una manera de mostrar, tiene una manera de intercambiar con el público. Se fue perdiendo. Lo único que hice yo, recuperar la esencia y con la experiencia, digamos, del teatro, porque he hecho mucho teatro también, empecé a buscarle otro sentido. Otro sentido que me ayudara a mí, eso lo pensé siempre, a encontrar la identidad del circo La Tarumba. Pero cuando yo voy a los espectáculos de circo tradicional que se hacen acá, la carpa sea grande, sea chiquita, yo me sigo emocionando. O sea, no solo me gusta, me emociono, ¿no? Cuando veo a un payaso que de repente me hace acordar alguna cosa que hacía un payaso de antes, yo es como que me reconcilio una vez más con el circo que me formó a mí. Claro, claro. Maravilloso. Bueno, el tiempo vuela, ¿no? Hablando de tiempo. Hablando de tiempo. Bueno, una última pregunta. Este espectáculo está desde junio, ¿verdad? Y va a estar hasta... Estamos hasta fines de agosto. Fines de agosto. Y va a ser difícil, digamos, prolongar un poco más porque tenemos ya compromisos en provincias. Pero quería mencionar que en este circo no solo se cuentan historias, también hay trapecio, hay acrobacia, hay malabares, hay la rueda ciria, ya la van a ver dentro de una rueda haciendo una serie de cosas que yo no podría hacer jamás. O en el mástil, que a veces cuando se viene de cabeza, sí te juro que se suspende la respiración. Y además de los artistas nacionales, de las dos invitadas que tenemos acá, hay artistas de Argentina, de Costa Rica, de Chile, y no sé si me olvido de alguno. Maravilloso. ¿Las localidades? Las localidades creo que están desde 25, 26 soles y en Teletique de Buen y Metro. Hay días en que todos pagan como niños, o sea, no solo se divierten como niños, sino pagan menos. Y bueno, ahí lo ven en Teletique de Buen y Metro. Para todos los bolsillos, para todos los gustos, hay que ir al circo realmente y volver a ser niños y olvidarnos un poco del tiempo criminal, ¿no? Del tiempo tirano, ¿no? Que nos acosa tan terrible, y sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Creo que ahora tenemos más conciencia, o yo no sé si me estoy haciendo vieja de verdad, pero más conciencia del tiempo que antes, ¿no? Pero creo que hasta los chicos, hasta los chicos los escucho así. Ay, el tiempo, los tiempos terribles. Qué sé yo, olvidémonos del tiempo y vamos a disfrutar del tempo. Este espectáculo de la tarumba. Chicos, muchísimas gracias. Bueno, por lo menos te has vacilado con la entrevista, ¿no? No, me siento bien. Ya nos paramos todos, pues ya. Vamos a despedir. Muchas gracias por habernos acompañado. Vámonos al corte, Gre, estamos con más aquí en Bien por Casa. Chicas, gracias. Fue lo máximo, gracias. Yo he sido al corte con el aplauso. Nah, igual nos paramos, sí, no.